La relación entre Carmen Borrego y Meli Camacho se ha convertido en el centro de todas las miradas tras el enfrentamiento público que han protagonizado en los últimos días. La hija de María Teresa Campos y la periodista especializada en salud han pasado de ser amigas a enemigas, y todo por culpa de Edmundo Arroset. El detonante de esta guerra mediática fue la entrevista que Meli Camacho concedió a la revista Semana, donde reveló detalles íntimos sobre la ruptura entre María Teresa Campos y el humorista chileno. Según Camacho, Arroset habría sido infiel a la veterana presentadora con varias mujeres y ella habría sido testigo de algunas de sus escapadas. Estas declaraciones no sentaron nada bien a la colaboradora, quien consideró que Meli Camacho estaba traicionando la confianza de su madre y aprovechándose de su dolor. Borrego quiso aclarar la situación y le propuso a Camacho que acudiera al programa Así es la vida, donde colabora habitualmente, para hablar del tema cara a cara. Sin embargo, Camacho rechazó la invitación, lo que enfureció aún más a Borrego. Desde entonces, las dos colaboradoras se han lanzado duras acusaciones y reproches a través de los medios de comunicación. Borrego ha tachado a Camacho de mentirosa y desleal, y ha insinuado que tiene intereses ocultos para perjudicar a su familia. Camacho, por su parte, ha amenazado con desenmascarar a Borrego y ha asegurado que tiene pruebas de todo lo que dice. La polémica ha generado un gran revuelo en el mundo del corazón, donde muchos se han posicionado a favor o en contra de una u otra. Algunos han defendido la sinceridad de Meli Camacho y han criticado la actitud de Carmen Borrego, a quien acusan de querer silenciar la verdad. Otros, en cambio, han apoyado la postura de Borrego y han cuestionado la credibilidad de Camacho, a quien ven como una oportunista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.